Vale, pero... Yo estaba... Bueno, yo estaba... Y el Juan... ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo ahí... Yo tengo ahí... Y esto es todo el momento de siempre... Cuando estaba yo... Y 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 yo... Soy... Buen... Fíjese... ¿Por qué es que le dicen con agua... ¡Esta es verdad! ¡Ah! ¿Qué te ha dicho? ¿Le han preguntado del tiempo? No me acuerdo yo. ¿Os acordáis? ¿Me voy a contarme? ¿Y más? ¿Pues ahora? ¿Pues ahora? ¡Eres! ¡Sasayres! ¡Sasayres! ¡Eeeh! ¡Vale por ahí! ¡Están mostrillaos! ¡Ay, la calle... ¡Que ya no! ¡Coleñote! ¡Que no ve! ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces ahora? ¿Qué es lo que hago ahora? Hoy en mi vida, me he quitado a los profesionales y me he quitado el trabajo de la media, la televisión y el trabajo de la licencia, el trabajo de la licencia. El año pasado ya me retiré del fútbol y después estoy trabajando con varias televisiones y también tengo previsto sacarme el título de entrenador. ¿Qué recuerdos tienes de tu estancia en Valladolid? Valladolid, de nuevo, muy bien. Bueno, realmente, mis amigos todavía están trabajando, muchos de ellos están trabajando, todos están trabajando en esta ciudad. Me siento que me he vuelto. Llegué ayer y la sensación que me da es que he vuelto, ¿no? Y que hay compañeros y amigos que aún están al pie del calor aquí en el club y también muchos directivos, mucha gente del club que no ha cambiado y la verdad es que estoy muy contento. Cuando te fuiste de Valladolid, ¿qué más equipos jugaste? ¿Qué hiciste hasta que te ha retirado? ¿Cuál fue el最o de Valladolid en el FC del Barrio 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 del Barrio? Aquí, derivemos de Jocohama Marinos y aquella manera de jugar a Jocohama. En el segundo equipo Series G, a cuartel y acuerdos copiados por Jocohama Marinos y otros ejemplos. subimos a primera y deja el juego ¿Y tu rodilla cómo está? ¿El brazo va a dos? No pasa nada Bien, bien Bueno, ahora en castellano si puede ser un mensaje para la afición de Valladolid que ya ves que nos dejaste en primera y ahora estamos en segunda división Bueno, sí, ¿me acuerdo? Un mensaje de fando, Valladolid, también Sí, bueno, siempre, yo también... Podría ser español, pero es difícil Es muy difícil. Pero por último, me puse a Animo. Sí, es verdad. Es verdad que yo me gustaría ir a la segunda parte de la Valle de Duría, pero es mi primer lugar de la Valle de Duría, pero por lo tanto, me puse a la mejor parte de la Valle de Duría. Por eso también quiero apoyar a la Valle de Duría en Japón. Es muy bueno, Animo. Bueno, pues el Valle de Duría es como mi segunda casa, y él también desde la distancia, yo desde la distancia estoy, pues con el equipo, y estoy pues apoyando al equipo como sea, y eso pues que subáis a primera y Animo. Te quedaste con la sensación de que podías haber hecho algo más en el fútbol español que aquel año que estuviste aquí? No. ¿No es más rara que se quede que se quede? Pues pensé que hacía algo más raro y se την hace muy bien. Hay muchas cosas de dinero y muchas cosas difíciles. Hay problemas de las piernas. Pero lo que hicimos en mi vida es una cosa más triste. Hubo una serie de problemas de traspasos, económicos, rodillas. Son temas que se escapan de mis manos. Pero el recuerdo que sí que tengo es que para mí la experiencia de haber jugado aquí en el Valladolid medio año ha sido una de las mejoras de mi vida. Y con eso me he quedado y la verdad es que estoy muy contento. Gracias. Very good.